Buenas, esta es My Way, mi manera. Soy Waleska. Hoy voy a estar hablando de qué hacer con ese tiempo extra, por decirlo de esa manera, que tenemos que estar en la casa. Muchas veces somos responsables de muchas cosas. Tenemos la responsabilidad de nuestro trabajo, estudio, a veces trabajo y estudio, el hogar, la familia, la pareja, los niños, la mascota, el jardín, etcétera, etcétera. Y la realidad que eso lo hacemos voluntariamente es algo que decidimos hacer, ese no es el punto, sino que consume de nuestro tiempo y ese tiempo que se supone que dediquemos, aunque sea un chispito para nosotros, seguimos relegándolo, relegándolo hasta que no es existente. La realidad es y se supone que tenemos que cuidar de la persona que cuida de los demás. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cuidar de nosotros para hacer bien esas otras tareas. No digo que sea sencillo, no significa que tengas que hacerlo todos los días y lo puedes hacer todos los días, aunque sean 15, 20 minutos, eso es fantástico, pero muchas veces no sucede, hay que ser honesto. Pero al menos un día a la semana, el tiempo lo decides tú, una hora, dos horas, media hora, la cantidad lo decides tú, debes dedicarlo para ti. ¿Y para qué? Para ti. Para recargar esas energías que va a requerir todas las otras tareas que mencioné. No creo que una persona que trabaje fuera versus una persona que trabaje dentro de la casa, cuál trabaja más, cuál trabaja menos. Todos los trabajos requieren mucho esfuerzo, mucha concentración, mucha dedicación. Que si tienes niños, que si no tienes niños, claro, con niños se complica más, especialmente si los niños son bien pequeños o más de uno. Pero todos, muchas personas hemos pasado por todas esas etapas. Ya hoy en día, ya yo estoy un poquito tranquila porque ya mi niña es grande, pero no significa que no la atienda. Pero no era lo mismo que requería cuando era pequeñita. Tengo mi mascota, tengo el patio de atrás, el patio del frente. Siempre son cosas y seguimos relegando de dedicarle un tiempito a esa persona que hace toda esa tarea. Este video que voy a estar mostrando el paso a paso no solamente lo puedes hacer para ti, lo puedes hacer como un regalo o un compartir entre personas. Por ejemplo, en este momento no podemos salir, pues lo puedes hacer con las personas que viven en tu casa. Si tú vives con tus niños, si tú vives solo con tu pareja, si tú compartes con tus padres o si tú compartes con amigos o familiares el lugar de vivienda, pues puedes compartir esta tarea que voy a estar haciendo hoy. Más adelante, cuando todo vuelva a la normalidad, pues lo puedes compartir con otras personas. Y es desintoxicar. Se oye un poquito fuerte, pero es un cariñito que te vas a dar tú misma. Esto no significa que es para caballeros, para damas, es para cualquiera. Esto no tiene edad, esto no tiene sexo, ni nada de eso. Desintoxicar. Muchas veces estamos constantemente bombardeando nuestro cuerpo con distintas cosas. Más la normalidad, nuestro cuerpo se vuelve exhausto, etcétera, etcétera. Así que voy a crear un video sobre los paso a paso de cómo desintoxicar la misma vez que te das un cariñito de un pedi y un mani. O sea, una pedicura, una manicura. Vamos a empezar por la desintoxicación y el paso a paso. Y terminado ese proceso, entonces pues si queremos, nos pintamos las uñas o nos las recortamos, nos ponemos transparentes si no queremos ninguno, no podemos dar buffer si es que no queremos usar ningún tipo de químico de esmalte ni de nada. Podemos usar un buffer y queda como brillito, como si fuera transparente. Podemos continuar con nuestras manos, aunque la desintoxicación en realidad atravesa los pies, pero podemos continuar como un tipo de tratamiento de cariñito en las manos. El día de hoy en la tarde lo voy a hacer para mi pareja porque le gustó cuando lo hice. Así que lo quiere para él y se lo voy a hacer. Así que es algo que es positivo. Te va a dedicar un poquito de tiempo. Anyway, ahora mismo muchas veces tenemos más tiempo de que necesitamos, pues no podemos salir. Y lo puedes hacer con cosas que tienes en tu hogar. La idea es hacerlo con cosas simples y sencillas. Claro está, hay personas que tienen unas cosas versus otras. Yo voy a dar con qué yo lo estoy haciendo y otras alternativas, ¿verdad? Uno sé qué es lo que tú tengas en tu hogar. Si es tu primera vez, te sugiero que te suscribas. Toques la campanita para que te avise cada vez que hay un video nuevo. Puedes revisar los videos que ya yo he hecho, que a lo mejor te puedan interesar. Si llevas tiempo con nosotros, muchas, muchas, muchas gracias. Compártelo con otras personas que se puedan beneficiar. Y vamos entonces a ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como verás, te puede tomar fácil entre 30 hasta 50 minutos. Depende de verdad cuánto tiempo quieras hacerlo. Si no tienes mucho tiempo, 30 minutos está bien. Si quieres que el detox sea más profundo, entre 40 a 50 minutos, lo que es prácticamente una hora, porque sin contar el tiempo de preparación, es solamente el de tener los pies puestos. Si a eso le añades el de las manos, pues entonces va a tomar un poquito más de tiempo. Pero en estos momentos realmente tiempo es lo más que tenemos. Espero que te guste. Dime si a lo mejor tú tienes algún tipo de receta o algún procedimiento que quieras compartir, que otras personas se puedan beneficiar. Ponlo en la parte de comentarios. Recuerda darle un like si te gustó el video. Y nos vemos en la próxima. Gracias.